qué cabrón qué fue lo que a la llamada todavía eso no se hace qué cabrón eso no se hace este jodido mamabicho de hoy es de jay lesi qué cabrón bloquea lo de la llamada bloquea la llamada bloquea la llamada bloquea lo de la llamada qué hijo de puta eso no se hace ahí va a bloquearlo lo de la bloquea lo de la bloquea tú te ves como renovada burbu desde que llegaste dímelo papi dímelo papi qué es la que hay mi baby qué haces aquí ya tú sabes bebiéndote tú me dijiste que me ibas a llamar ahorita y no me llamaste velándote oíste estoy velándote déjame quitarla a ti para que le se una de nuevo ahí ya velándome esto es una pelada una pelada estás pichándome no mi amor yo te tiro ahora cuando termine el live tiras un beso es un beso mira y ese y el pana quién es ese ese es evan ese es evan no pero dile mi nombre es de pila evan ishka cuál yo antes era valeria oh en serio de qué valeria dímelo dímelo qué es todo bien todo bien papá qué tú haces quién estaba peleando aquí hijo estoy peleando a yelesi yelesi es bien cabrón oye cabrón tóxico vea que le está llami y llami no le dejas de llamar ya lo tuviste lo que hizo venga se colgó el live para pasar explotándole el teléfono así tiene que ser oye pero ya le fue a contestar porque ya se salió eh tiene que estar allá ya tú sabes que que ya se salió porque ya se huevan de tarde evan ishka cabrón qué te pasa papi gracias a lo que me están siguiendo mis amores mira llegó déjame unir la tv llegó la tv yo tengo yo te entro ahora ahí sí dale baby dale dónde está tv tv dale mami la tv está ahí la tv ay dios no me he dejado déjame chequear a buscar la tv la tv está ahí la tv está ahí la tv ahora por ahí viene tv está ahí está ahí qué le pasó a gavirón qué cabrón dónde está burbu qué tóxico mira le dio tanto 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 llamar que me frisó el celular qué cabrón diablo eso no es saludable tienes que salir de ahí no nosotros somos panas nosotros no somos nada ya lo que está te está explotando el teléfono oye tú sabes un amigo tóxico eso es un amigo tóxico ya lo tv como tú te me vas y cuando tú viras para atrás sí bueno ni modo hay una posibilidad hay una posibilidad que de red me vaya para puerto rico uy 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 era burbu y esa sonrisa le encanta PR oíste yo nunca he ido nunca he ido y yo la quiero yo quiero que cuando ella venga yo estar aquí y ya burbu va para allá sabes que que si ella que si ella viene y yo estoy acá yo sé que la voy a atender a ella eso es así eso es así burbu burbu voy pa' esper eh tv tv la mejor lo oíste la mejor lo oíste burbu gracias mi amor tienen que tratarme bien allá yo nunca he ido a puerto rico estate tranquila tranquila que acá nos vamos a romper no vamos a romper el fortraco y el ese no 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 cuando vean los boricuas no te vas a querer ir es verdad es mentira acá hay esto tú sabes que tengo miedo tengo miedo porque si me voy pa' puerto rico ahorita termino yo enamorado de un boricua se queda por allá viste ay coño ahorita me quedo yo en PR es mentira tú te imaginas ay dios mío es mentira ay dije no no a mí me han dicho que los boricuas son muy fuertes eh a correr no mira a la Yailin a ver si yo me había ido a correr fortraco va a ser fortraco sabes bien porque Yelesi no sabía correr fortraco mira como Yelesi te tiene el cel explotado imagínate no pero antes somos panas panas yo no me imagino con un yo entonces yo no me imagino no y este tibia es bien tibia es bien tú sabes ay mira que son sí para correr fortraco sí tengo miedo güey tengo miedo tal vez vaya después de RD no tengas miedo porque la persona que va a correr fortraco es un profesional no salgo volando yo así no no va a salir volando por poco Yelesi sale volando por bruto pero tú no vas a salir volando Gabilón corre claro serio claro claro Gabilón el fortraco de azúcar vulvo es que esto me vaya a hacer ya mi amor yo tengo mi guagua aquí primero que nada que vamos a hacer dígame el itinerario tienen que tratarme bien si no nos vuelvo nos vamos al mall a dar una vuelta sí pero vamos con una persona que está aquí que te va a llevar a correr fuerte si tú supieras que yo no soy mucho de ir al mall tranquila entonces después podemos ir para San Juan el morro no podemos ir para Ares a volar chiringa y las playas son lindas ya tías muchachos dile la playa y una pregunta yo quiero ir a La Perla yo puedo ir a La Perla vulvo llévala para La Perla con La Reina de Allí te van a llevar a comer me dijeron a comer estoy viendo bien vamos bien comer nos congo a La Perla que no va a querer te voy a llevar para un sitio que no voy a mencionar aquí que es donde se corre Fortra para que vayas allí y conozcas a todo el mundo está bien está bien claro y vamos a chinchorrear nos vamos para Guapate a comer lechón morcilla ¿qué es chinchorrear? chinchorrear y para muchos negocitos negocitos como cuando estábamos en Miami es que chulo eso tiene un nombre aquí que como que tú vas de bar en bar ajá pues allá venden lechón asado bolcilla arroz con gandule o sea arroz moro necesito muy bien muy bien ¿cómo es allá? de ruling ruling de ruling ¿o cómo es? como hace coro ¿así se dice allá? sí mira dice dice Gabilón que es para piñones ¿qué es eso? piñones es un lugar es una playa que tiene muchos negocitos que venden frituras y todas esas cosas piñones eso es melaza urbo ya hay varios aeropuertos pero hay varios aeropuertos pero el aeropuerto internacional es el Luis Muñoz Marín que es donde yo vivo cerca de ahí ¿por dónde llego? por San Juan San Juan si pues si llegas por Aguadilla yo sé quién te va a buscar ¿verdad? ¿por dónde Aguadilla? ¿qué es eso? otro otro pueblo más yo no sé nada real San Juan ¿por dónde? por San Juan espera Tibi cuando tú le caigas créeme ya tírale a Urbo créeme que ahí va a conocer la isla entera ¿viste? ya sabes yo sé yo sé yo sé saludos a todos yo sí Urbo ¿y tú me vas a cocinar? claro que ponga fecha y ya ay que ponga fecha y ya dijeron ¿quién yo? sí pero Dario que ponga fecha y ya dijera ay pero que ¿dónde está? ¿dónde está Tibi? Tibi está en en Miami bueno estaba en Carolina del Norte no sé si llegó a Miami pero va a ser otro otro pueblo estoy en Miami ahora estoy en Miami oh Miami yo podría ir ay Dios mío mira yo podría ir ¿cuándo es que yo vengo de Orlando? ¿el domingo? yo tengo disponible domingo y lunes y martes yo podría ir domingo, lunes y martes pero tres días muy poco o voy cuando venga voy a grabar una película para el rey una semana una semana eso tiene que ir una semana con Bulbo por allá vacilando al rey del cuajo también vamos a llevarte a comer cuajito ay coño Bulbo vamos a hacer un video paseando por Puerto Rico es que te vas a quedar con las ganas en tres días muchachos tres días tres días no va para nada yo la voy a llevar a muchos sitios que me lleve a Culebra un mes Culebra es una isla que está al lado de Puerto Rico no sé no me aguas un mes a mí en Puerto Rico después me devuelve era Bulbo métela para Vieques Culebra es una isla bien linda que está que está a los de Puerto Rico que te pueden llevar la lancha y tiene una de las mejores playas del mundo yo quiero que me lleven para el Bajo Mundo tranquila que me encargo yo la perda la perda tú tranquila que en el Bajo Mundo me encargo yo Bajo Mundo Bajo Mundo la nena es calle Bulbo la nena es calle oíste yo estaba yo estaba en San José de Ocoa yo estaba en el Bajo Mundo todo el tiempo les voy a decir un secreto Bulbo yo no he ido al Bajo Mundo en el RD no Bulbo meterla para Bulbo meterla para meterla para lloren y para la perda más nada para el Bajo Mundo ya se cree que son pero ya puedo entrar a la perda claro mami si va con Bulbo la peluda bendito y la reina mami ay que reina a mi me conoce todo el mundo en San Juan mi amor tranquila que me voy a entrar de eso Bulbo pero pero tener una celebridad on fire pero a mi me conoce mucha gente aquí en Puerto Rico para que tú veas y a ti te conoce mucha gente en Puerto Rico lo que pasa es que tú no eres es que yo no he ido yo no sé que tanta gente me conozca hasta que yo vaya y brother donde tú eres bien conecta con nosotros mi amor yo estoy ahora mismo en México oh tú eres de México estoy en México pero así puertorriqueño y ya Bulbo que tú me vas a dar toto dice la gente no 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 yo la gente te ama aquí en Puerto Rico lo que pasa es que tú no has pisado Puerto Rico pero yo sé que cuando pises Puerto Rico te vas a encontrar muchos followers porque tú claro si los videos de ella los ven allá bien cabrón y ha hecho un par de colaboraciones con puertorriqueño claro yo sé que ella va ella va a ser muy querida aquí los domi los domi tú sabes que los domi los aman allá ahorita soy yo mitad puertorriqueña tú eres riqueña domi riqueña ha hecho bello en verdad verdad esto está bien cabrón estoy tratando me entiendes de aprender el acento me estaba quitando los pulseros ya pues pues